Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Por cuarto año consecutivo, Guanajuato se perfila para ser el estado más violento para los elementos de seguridad pública al sumar 28 víctimas en lo que va del 2021. La organización Causa en Común ha documentado de 2018 a la fecha el asesinato de los elementos de seguridad en los tres niveles de gobierno y la tendencia para Guanajuato es a la alza, según expone Erick Guzmán González, investigador de la organización. En el país, la organización ha registrado hasta finales de abril 149 elementos de seguridad abatidos en México. De estos, 28 casos son en Guanajuato, Estado de México con 23, Chihuahua con 13, Veracruz con 12 y Zacatecas también con 12. El último caso registrado fue el del Policía Municipal en León, Paulo Sergio Silva Pérez, la noche del 5 de mayo en la colonia Saucillo de la Joya. La Secretaría de Seguridad Pública aplicará mañana en los municipios de León, Irapuato y Celaya 7.000 vacunas para médicos del sector privado que se registraron en la plataforma. En entrevista para TV4, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, expuso que serán vacunas de la marca Pfizer que llegarán hoy a Guanajuato. La sede en León es Poliforum, en Irapuato el Inforum y en Celaya el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras. El horario es de 8 a.m. a 8 p.m. Los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío presentaron una queja ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas contra Rosa Elba Villalobos, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud por presuntos desvíos de recursos y abuso de autoridad. Nicolás Pérez Ponce, presidente estatal de estos centros, señaló que presentaron pruebas en las que se demuestra que han bajado recursos de programas contra las adicciones, sin embargo, la funcionaria los asigna a los Centros de Reintegración Juvenil. Además, expuso que han documentado cómo aparentemente Villalobos Ugalde ha inflado facturas de eventos contra las adicciones, entre otras irregularidades que fueron expuestas y presentadas en un documento. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Báñez Jaramillo.